Yo no estoy quitando, si no estoy gozando, yo sigo pecado, yo sigo pecado Entrío a ti, ahora está que el tío me lo estoy quitando, si no estoy gozando, yo sigo pecado Ya no estoy pa' niña, pero ya no me voy a olvidar Ahora, ahora que la voy a decir, yo voy a ir a vivir Ahora, ahora que la voy a decir, yo voy a ir a vivir Y tanto de luz de que la verdad es que salí para correr la bala que no hay mal Levanten los dos, con pleno que va, levanten los dos, mi hija será Llamándola de cintura, dice que el cuerpo me lo pide Y me lo tiro para que tú se lo voy a hacer Llamándola de cintura, dice que el cuerpo me lo pide Llamándola de cintura, dice que el cuerpo me lo pide Y tanto de luz, con pleno que va, levanten los dos, mi hija será Llamándola de cintura, dice que el cuerpo me lo pide